Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estés sintonizando esta transmisión, pero me da mucho gusto saludarte, hoy es sábado, sábado, ¿qué es? 10 u 11 de julio, ya no sé ni en qué día vivo, pero bueno, es este fin de semana en donde se había anunciado una ola de calor muy importante, principalmente para la zona de Mexicali, para Tecate, para el Valle de Guadalupe, ayer hacía un anuncio del director de protección civil municipal sobre esta ola de calor, y bueno, al respecto, quise venir aquí a la playa municipal, aquí a la playa hermosa, así se ve la playa, así está la gente, fíjate nada más, mira nada más, estamos aquí en playa hermosa luego del anuncio que hizo el sistema meteorológico nacional de una oleada de calor muy fuerte que vendría este fin de semana, empezando el día de ayer, a Baja California, principalmente a Mexicali, pero también anunciaban que habría que tener mucho cuidado en Tecate, en los valles, en el Valle de Guadalupe, el mismo director de protección civil del gobierno municipal, anunciaba ayer que efectivamente esta ola de calor podría ser muy fuerte, y bueno, venimos aquí a playa hermosa para ver cómo está la saturación de personas, y pues es muy claro, hay muchísima gente, hay pocos cuidados, hay poca gente que está usando sus cubrebocas, las familias están reunidas en pequeños grupos, y luego están estas carpitas que usted puede ver al fondo, que es de un permiso que existe, unos permisos que existen para venir y ponerlas y rentarlas, y la mayor parte de las personas, vamos a ir para allá, ahí vamos bajando, la mayor parte de las personas no usa cubrebocas, pues está con sus familias, y entre las familias se están cuidando muy poco, esa es la realidad, pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito en la playa, te adelanto, al ratito vamos a hacer un vuelo, y seguramente más tarde o mañana te estaremos compartiendo imágenes aéreas de cómo se ve la playa, cómo está la playa hermosa, aquí voy subiendo por una de las dunas, una dunita hermosa, mira nada más, y así, así se ve la playa, así está la playa, la verdad es que el mar se ve muy rico, muy agradable, pero mira, te voy a poner una imagen hacia el fondo, para que veas el nivel de saturación que hay, ahí nada más, ahí puedes apreciar más claramente, el número de personas, el número de sombrillas, el número de carpas, que están instaladas a lo largo de playa hermosa, y se ve hasta el fondo, si alcanzas a ver Pacífica, los edificios de Pacífica, aquí al fondo, se ve gente, este, y pues a lo largo de todo el, el bulevar, esto es lo que se alcanza a ver, mira nada más, y bueno, pues las familias, divirtiéndose, refrescándose, están reactivados temas como este, que dejamos de ver durante un año, o más de un año, los caballos en la playa, rentados, pues ahí están, mandando este servicio a los turistas, locales, y foráneos, y mira, están las carpitas que te digo, que se rentan, como esta, puedes venir con tu familia, si lo haces, la realidad es que te recomendamos, podemos venir, con todos los protocolos de seguridad, recuerda que, seguimos en pandemia, la pandemia, Ensenada, ha sido el municipio que más, que mayor registro de contagios, ha tenido, así que no bajemos la guardia, no bajemos la guardia, de verdad, si vas a salir, bueno, pues hazlo con protección, aquí están, aquí están las casetas de los salvavidas, los Baywatch de Ensenada, ahí están, cuidando, vienen los clásicos músicos, que tratan de amenizar, el momento, el rato, al fondo ves, las regaderas, estas regaderas, para darle servicio gratuito, al visitante, a Playa Hermosa, así que bueno, es un día rico, no hace el calorón, que se esperaba, sin dudas, mire usted, al fondo, se ve el crucero, ahí lo ve, que le digo, llegó, únicamente, con la tripulación, sin pasajeros, nada más, con la tripulación, con el tema de, este, analizar las prácticas sanitarias internacionales, establecerlas muy bien, para poder empezar, con, los viajes con turistas, y así, así se vive el momento, en Playa Hermosa, te dejo con esta imagen, de los caballos, galopando en la playa, y con un letrerito, que se nos va a atravesar, mira nada más, cuídate, si tú te cuidas, nos cuidas a todos, reportando para ABC Noticias, desde Playa Hermosa, César Esparza.